¿Qué es lo que se llama Puerto Plata? Luis viene de la temporada excelente en Venezuela, el campeón, el campeón, tuve un problema de división, cómo está la adicción y cómo te sientes ahora en el primer campeón que estás haciendo en Venezuela? En realidad fue gran condición, fue un millón de la piel, fue nada grave, gracias a Dios, siendo el ejemplo de hoy, me diga, intento de estar aquí, intentado de estar en Venezuela. ¿Cuáles son las expectativas? Charlie, Albor, Francisco, tú, un gran grupo, posiblemente el mejor grupo que ha tenido el República Dominicana en alguna vez internacional, ¿cuáles son las expectativas tú y ella cumplir a la integración en el día de hoy? Bueno, si tú le dices el mejor grupo al fin, al inicio, el mejor grupo, vamos a tener problemas, pienso que en realidad nosotros no hemos hecho nada todavía, tenemos mucho talento, tenemos muchos educadores que en Litoria, gracias a Dios, ahora se nos vio acumular, pero en realidad para nosotros es importante llegar a comunicar con el mundo, llegar a conocer a muchos educadores para poder ser un propósito sin los que nos van a estudiar. Mira, un tema que está bien caliente y es que desde el día de ayer hacia el día, el respetilloso en preso ahí es pie, se dio un impuesto, porque será favorito como la República Dominicana para cruzar por el grupo B a ser mundial. ¿Qué tú dices sobre esas expectativas? ¿Le pone presión al grupo? Bueno, en realidad la presión a un abogado se lo pone un abogado también. Nosotros entendemos que nosotros debemos nos clasificar, pero nada es garantizado. Al igual que nosotros, todo un gobierno clasificado, todo un abogado fuerte para tratar en la ciudad. Nosotros entendemos eso que nadie nos lo va a dar. En este lugar, en este lugar, en este lugar siempre, en este lugar suelto para poder, en este lugar nos permite. Muchas gracias, Luis. Éxito ya en tu indicación a los seleccionados. Un saludo a la gente de llancaba.net que siguen el balonceno sobre todo tras tu asiento. Bueno, no solamente la mía, quiero que le siga dando seguimiento al suyo. Gracias, Luis. que pueden disfrutar de cualquier trabajo y tratar de ser un buen mejor trabajo. Gracias.